estarán Rafael Pineda Monero Rapé, que es broma, que es pitorreo lo que voy a decir, pero la verdad es que hay legisladoras, senadoras panistas como Kenia López Rabadán, que creo que deberían de pedirle el número de la psicóloga a Sandra Cuevas, la alcaldesa en Cuauhtémoc, la priandredista, para que también lleven una terapia, porque, híjole, qué declaración, no sé si te diste cuenta que con Alarraqui han tomado muy a pecho esa clasecita, esa leccióncita de Alarraqui, que hay que mentir, 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 y Kenia López Rabadán asegura que el presidente Andrés Manuel López Obrador hasta le va a cambiar el color a los océanos, al mar, no exagero, escuche las declaraciones de Kenia López Rabadán y dígame si no está correcto Monero Rapé al decir que tenemos a la oposición más divertida del mundo, escuche. Con este capricho del Tren Maya van incluso a cambiar el azul turquesa del mar, fíjense nada más, digamos, lo letal, lo dañino que puede ser un gobierno ignorante y un gobierno populista. Me lleva la que me trajo tanto tiempo yo diciendo no, déjense de cosas, Andrés Manuel López Obrador no es el Mesías, pues ahora resulta que sí es el Mesías porque también le va a cambiar el color al océano, mi querido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!